Y ahora mi tema favorito. Me encanta porque lo sueltas y te quedas tan pancha. Por supuesto, esa soy yo. Venga, ¿cuál es tu tema favorito? Entonces, hoy vamos a hablar, el poco se habla que traemos, es cosas típicas de verano. Me encanta. Esto es un tema muy extenso. Es un tema muy amplio. Muy amplio. Entonces, yo voy a decir las tres cosas que a mí más me gustan, ¿vale? Primera, la fiesta de los pueblos. Uy, la verbena. La verbena, efectivamente. Las fiestas, siempre, como tu pueblo son los mejores. Tus fiestas son los mejores, tu pueblo es el mejor y el resto de fiestas. Y el pueblo son una mierda. Eso es así. Eso es así, es una ley no escrita. Luego, ¿qué se necesita en una fiesta de pueblos? Necesita escenario, orquesta, charanga. Bueno, charanga y orquesta es lo mismo, pero bueno. Tres banderas, una barra enfrente y ríete tú de tu morroland. ¿Sabes qué es tu morroland? Guau, ríete de tu morroland. La fiesta de los pueblos es mucho mejor. Y te ha faltado ahí una miniferia de la escopeta, tirar cosas y tal. Claro, los cacharritos. Eso, los cacharros. Bueno, es que yo me he ido directa a la jala jala. Tú te has ido a lo que te gusta. A la feta, efectivamente. Al drinking. Pero tienes razón, porque si eres pequeño, la fiesta, entre comillas, empieza a las ocho de la tarde, que es donde vas cuando vas con toda la familia a los cacharritos. A los cacharros. Que si el toro mecánico, que si la escopeta en plan así. El tren de la bruja. El tren de la bruja. Todo eso, ¿vale? Y luego ya a las diez se van los niños a casa. Que no molesten. No, no, no. Perdona, a casa no. Se van todos a dónde. A la plaza, al pueblo. A la charanga. Sí, con la charanga. Me encanta. En la plaza todos a bailar. Y entonces ahí se mezcla la gran fauna. ¿Por qué? Porque es los abuelos, los padres, los niños, los borrachos, los abstemios, todos juntos. Todos juntos en la plaza del pueblo, ¿vale? Eso hay más mezcla que la ONU. Y luego, a las doce, ya se retiran los abuelos y los niños a tu casa. ¿Y quién se queda? Los borrachuzos. O sea, yo. Entonces, gente que se puede identificar porque todos tienen una peña con nombres muy originales como los chupitazos, los borrachuzos, ¿vale? Se han currado mucho el nombre. Luego, siempre van con mucho merchandising. Sí. ¿Sabes lo que es merchandising? Por supuesto. ¿Qué es merchandising? Merchandising es lo que tienen las peñas. Vale. Tienen más merchandising que los Rolling Stones. Van siempre de un color. Entonces tú ves que la plaza del pueblo es como parchís. Los que van de rojo, los que van de marrón, los que van de... ¿Vale? En plan así. Y luego, por último, eso se alarga hasta horas que no se pueden describir. Y es muy importante, precisamente por el mismo motivo, llevar siempre gafas de sol. Porque ¿sabes cuándo empieza? Pero no cuándo acaba. ¡Eh, qué lecoa! Y las pupilas delatan. Ya, pero eso es solo la gente que se droga. Parece drogadicto. Por eso... Ah, no, yo no. ¿No? Ah, hoy. Yo me pongo mis gafas de sol ahora mismo porque estamos en el Summer Edition. No, pero te has puesto las gafas por lo del Botox. ¿Qué Botox, hija de puta? ¿Qué hija de puta? ¿Qué Botox? Si no yo... ¿Te pones Baby Botox? Mira, mira, para que nos estés viendo en vídeo. Mira cómo arrugo y aquí arriba se me arruga. Eso no... Es verdad que me pongo Baby Botox, pero me lo pongo hace siete meses y ya se me ha bajado. Arroba Celeste Barber. No es Celeste Barber, es Carla Barber. Bueno, la misma mierda. Dile, Carla, Carla, que le pongas de todo. Que le pongas de todo que lo necesita, Carla. He's waiting for your Botox. Nice to meet you, Carla. Y luego, otra cosa que me gusta mucho. El día de playa. Es muy típico ir a la playa a pasar todo el día. Y entonces te llevas la casa a cuestas. O sea, tú te llevas. Sí, la mochila de Doraemon, ¿no? Ahí que te llevas todo metidico. Bueno, será en Murcia, porque yo estoy hablando de que te llevas la casa, chus. O sea, te llevas. O sea, más que eso. Claro, tú te llevas la silla, la maca, la sombrilla, las toallas, una mini nevera con toda la comida y con todos los tuppers del mundo mundial. Te puedes llevar hasta... Hay gente que se crea... ¿Cómo se llama eso? Una jaima, una jaima. Claro, como jaimas. Pero eso lo hacéis los madrileños, que no sabéis ir a la playa. Perdona. Eso lo hacéis los de Madrid. Claro, no como tú, que es pagar 150 euros en Ibiza por una puta maca. Llegáis como locos a la playa ahí con la que se acuesta. ¿Se estás llamando domingueros? Sí. Vale. Luego te quejarás de que no hay turismo. De que no hay turismo y de que los madrileños no fomentamos el turismo. No, estoy de broma, hombre. Pero los madrileños que venís como... Es unos pesados, ¿no? Venís, vamos. Arroba Ayuso. Arroba Ayuso. Pon playa en Madrid. Pon playa en Madrid. Sí, porque el manzana de Ibiza, la playa de Madrid. Ayuso. Bueno, eso... Nada, nada. Ayuso. Te digo yo mis cosas típicas de... Sí, sí que no por nada. Que me estás dando una turra aquí con las cosas. Soy una pesada, perdón. Para mí, lo más típico del verano... Estás a quedar... ¡Es que te la metan por el ano! De verdad que... ¿Qué te has tomado ya? Perdón. Vale, seguimos. Perdón, perdón. Para mí, lo más típico del verano, aparte de que te la metan por el ano... Es... ¡La sandía! ¡Qué bajón! Después de que te la metan por el ano, hablar de puta sandía. Te lo juro, es que llega el verano y me inflo la pelleja a sandía, que yo no tomo sandía en mi puta vida. Llega el verano y estoy todo el día comiendo sandía. Eso me parece tipiquísimo. Después, yo quería mentar los helados de verano. Por favor, o sea, en verano... No, no, no. No pongas cara como de... ¿A ti que te gusta un calipo? Sí, el calipo me flipa. Mira, lo tengo aquí en el guión. Calipo. Es el primero que tenía en el guión mío. El calipo. Hijo. El calipo, es que yo tengo sensibilidad mental. El calipo de limón. Frigopié. Dime qué... El frigopié. El de la leche de la vaca. Este que es como... ¡Qué pereza! ¿Sabes cuál es? Que ese estaba riquísimo. Sí, pero ese es como... Ese estaba buenísimo. Los fantasmicos. Por favor, no... Maxibón. Ese es muy típico de todo el año. No, claro. Y como estos no son típicos... El de Mickey Mouse que lleva una nariz de chicle que era del año La Polka. ¿No os acordáis? ¿O ese era solo en Murcia? Sí, solo en Murcia, creo. Por favor, gente que nos está escuchando, que me diga que lo conoces. No. No lo conoces, ¿no? No. Vale. Otra cosa que me encanta a mí, de verdad, me parece súper típico, por lo menos en la región, ir a los carts. Tenéis unas costumbres más raras. De verdad. De verdad. Ya has ido a los putos carts. ¿A 40 grados? A 40 grados vamos con el tupper de sandía a hacer carts. Es que en la escuela de la manga hay unos carts que se metan. Él sigue de promoción. Él sigue de promoción. Arroba Ayuntamiento de Murcia. Esto no está pagado. Bueno, venga, voy con cositas que me gustan a mi vida. Lo mejor del verano, lo más típico del verano, cuando estás durmiendo ahí a gustico, a gustico, y le das la vuelta a la almohada para la parte fresquica, no lo haces nunca. Ah, eso sí. I feel you. I feel you. I feel you. I feel you. Que le das la vuelta a la almohada y te coges la parte fresca y dices tú, ¡buah! Bueno, y cuando tienes frío por el aire acondicionado y te tapas. Eso es una maravilla. O cuando te pones la crema, porque hay dos tipos de crema, están la untuosa esta pegajosa que ha culo pedopit, pero ahora hay, como son tan modernos, han creado una que empezó siendo sport, pero ahora es como normal. Y es spray. Me encanta. Y entonces te da como refresh. ¿Y esa te la echas mientras duermes? Pues no, Chuso. Ah, vale. ¿Entonces por qué te estás metiendo en mi zona de confort? Porque estoy diciendo, bueno, a lo mejor en Murcia os ponéis crema de spray mientras duermes. Acá ha venido lo de la crema. Pues he dicho, cosas típicas de verano. ¿Cuál es nuestro tema, Chuso? Cosas típicas de verano. Y me está diciendo la crema. La crema de sol. Claro que es típica. No, pero yo... Eso es obvio. No me estás escuchando, esta persona tiene déficit. No me estás molestando. Bueno, desde aquí un llamamiento. No me cortes, que yo me voy por la rama. Sí. El cine de verano con la dupla. Que eso me encanta, darte el cojín en la silla. Que tu madre... ¿Qué dupla? La dupla, que ves dos películas una noche. Te ponen dos películas en el cine de verano, siempre son dos películas. ¿Quieres decir doblete? La dupla, claro. Ya. La combi completa. Tú vas y ves dos películas. La primera suele ser la buena, la segunda es un pastel. Pero las pagas a dos. Tú pagas, yo qué sé si, ocho euros, vas a ver las dos, te llevas tu cojincico para no dejarte el culo, tu bocadillo de tortilla francesa y te llevas también la Rebeca, la cual has renegado a tu madre, que tu madre te está diciendo, cuando llévate una Rebeca vas a pasar por ti, llévate, llévate, llévate. A veces te la llevas, otras no, y te congela en la silla de cine. Error. Error. Llevaros una Rebequita. ¿Cómo es la palabra Rebequita? Rebequita, que es la palabra más pija, es de tu... Es de mi jerga. Y otra cosa súper, súper típica es que yo vivo en una urbanización, que ya te contaré, en verano, preciosa, en Mazarrón, que se llama La Fila, y me encanta, no sé por qué, escuchar el sonido de los cubiertos cuando la gente va a cenar, como que están preparando la cena en las cocinas, esto le pasa a alguien, por favor que me lo diga, porque es una cosa que me encanta desde pequeño. Creo que problemas tenemos todos. Las vajillas, escuchar las vajillas de las casas de al lado en verano. Ah, de las casas de al lado, no te conformas con la tuya. No, yo la mía no, de las casas de al lado, es como que están preparando la cenica y pienso, ay, mira qué bonito, están preparando su cenica. Eso me fascina. Y te pegas la oreja a la pared para escuchar el ruido. Sí, mientras me masturbo, ¿no te jodas? Es que ha sonado un poco creepy. Esplandor, va Chuso Jones. No, pero es verdad que eso me pasa un montón. Bueno, no pasa nada. Me pasa y me encanta. ¿Por qué? Por ejemplo, cosas que a todo el mundo le gustan, los helados. Cosas que solo ha chuso, escuchar tenedores. Bien, entonces... ¡Ja, ja, ja!